Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Y nunca me has dejado